¡Ey! Soy Hiper. Así es, la terrible maldición del faro ha vuelto en el capítulo 3 y se ha cobrado la vida de no uno, sino de tres creadores de contenido. Si queréis descubrir quiénes son las víctimas tendréis que llegar hasta el final de este vídeo, en el que además de los sacrificios del faro disfrutaréis de otros memorables momentos junto a muchos miembros del multiverso. Y hablando de multiverso, muchas gracias a todos los que habéis comprado al hombre que araña con el código hiper-youtube. Sois unos grandes. ¿Vamos aquí o qué? Vamos a hacer la misión. Venga, vamos a hacer la misión. Dale. Pues vamos, Alfaro. ¿Cómo me dijiste? ¿Era Dorcan el desafío? Había que ir a por allí. Vamos, 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 vamos. Hay que activar la baliza arriba. Ah, es una de las gemas de la skin de Chantae esta, ¿cómo se llama? Es José que atrás. Sí, ahorita voy, ahorita voy. ¡Ahora me he caído! Acabo de ver cómo se cayó. No puedo creerlo. No hay nada arriba, Dorcan. Creo que nos mentiste. Activa la baliza, está arriba. Ah, ahí está, encima tuyo, mira. Ahí, encima tuya, marmota. ¿No lo ves? Ahí, 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 ahí. La tienes ahí. Ajá. ¡Alo! ¡Eeeeh! ¡Alo! ¡No! ¡Ya sabía! ¡Hijos de puta! El faro de la muerte lo ha conseguido en el capítulo 3 también. ¡No! ¡No, no! ¡No ha sido eso! ¡No! Has quedado bautizado, barbota. ¡Aléjense! ¡Bienvenido al multiverso! No, no me revivas. No quiero ser revivido. No quiero ser revivido. La valija. Activa la valija, la valija, así. ¿Cómo no? La valija, güey. O sea, si había visto los memes, yo me sabía el lore, pero no me lo esperaba, la verdad. Pensé que era un desafío en serio. ¿A quién le mide más la tula en esta lobby? ¡Ah, te mide 3 centímetros! Amigo, pero… ¡Qué tremendo monstruo! ¿3 centímetros? ¿Pero es una pija o es… o la torre y vela, amigo? ¿3 centímetros? Eso tiene su propio pasaporte. ¿3 centímetros? ¿Cuánto paga Hacienda ese hijo de puta? Nada, pero la pija la tengo en Andorra, entonces no pasa nada. Puto y menebra. Spider-Man, ayuda. Ahí voy, tranquila, pequeña dama. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Pan, 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 pan. Pues qué rollo está loco. ¿Qué hace ahí? Ya, está muy loco. Es Spider-Man. Es que soy Spider-Man. Claro, tiene que salvar a la gente. Como dijo el tío Ben, un gran poder. ¡Oh! Un gran poder. ¡Oh! ¡Oh, tío Ben! ¡Oh! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ah, Spider-Man! ¡Ah! ¡Ah! Como dijo, tío Ben, un gran poder. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No puedo, tío! ¡Ah! ¡P***! Eh, cada mil, hay un desafío ahí. Vamos. Eso, papi. Adictus a la experiencia como adictus a la cocaína. Ahí, ahí. Da 20 000 de experiencia. ¿Cómo, papi? Va a subir, me va a comprar el Spider-Man. Para que tengas el Spider-Man. Ajá, el Spider-Man. Había que construir en el foco, ¿no? Había que subirse a lo del foco para pillarlo. Sí, eso es a lo del foco. ¡Ah! Hay que pillar material y ir a lo del foco. Ahí está. Tienes que subir hasta lo del foco. ¿A qué le tienes que dar? Era lo de la luz que hay ahí. Al farolillo, es verdad. El farolillo mítico, ¿sí o no? Papi, eso es falso. Casi me mato. Ahí nadie puede construir. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otro más! Llevan dos. No, 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 papi. A mí no me reían. Tírenme al mar, como un buen bananito. Llevan dos estas, no puede ser. Ustedes son los más terribles del mundo, papi. Y yo, como una buena persona, recogiendo experiencia para mi lindo Spider-Man. Y ahora soy un bananito, papi. Pobre caer. Kandamil ha quedado bautizado. ¡Ay, me están disparando! Malditos. Sí, están ahí al lado también. No, yo sin arma. ¿Muerto uno? Ay, ay, ay. Destrozado. ¡Eso, papi! Me acaban de señalar un arma. ¡Un pirulo de la muerte! ¡Está muerto, está muerto! ¡Ay, papi! Me acaban de salvar la vida, el enemigo, creo. ¿Qué es este caos? ¡Socorro! ¡Papi! ¡Pokimane Paipig! Me acaba de matar. No puede ser. ¡No! Kanda, vamos. No, papi, que es de nosotros, pues… ¡Ay, papi! ¡Oh, te lo haces, Kanda! ¡Kanda, papi! Solo les pasa por tirarme el faro, pa. No puede coger ninguna armita y por verme morir. Yo no juego arena porque me da miedo. Arena es frustrante porque demuestra lo que usted es como jugador. Claro, claro. ¡Una basura! Yo, la temporada anterior, me propuse llegar a Champions League, a la Liga de Campeones, y lo logré, pero full campeando, porque era aburrido. ¡Eso, papi, como los machos! No se tiene que sentir triste por eso. Hay que ser orgullosos. ¡Eso es papi Agüita de mí, Pablo! Qué rico. ¿Quieres? ¿Qué quieres? Vamos a hacer una cosa. Subíos todos, mirad para allá. Y ahora, la de tres, quiero que le deis un picazo hacia abajo al tronco. Los cuatro a la vez, apuntando hacia allá. Una, dos, tres. ¡Looooool! ¡Tao Pai Pai del Dragon Ball, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! Tres. ¡Dioooool! ¡A la mierda! ¿Te imaginas que nos empuja el tronco, el tiburón? ¡Mira, mira! ¡A la mierda, a la mierda, tronco! ¡Tú, pero tú! Dorkan, quédate ahí, espéranos, porque vamos a montar en ese tronco y nos vamos a ir a la puta luna. Entonces es para salir de largo. Mira, hay otro tronco aquí. ¡Me cago el tiburón de la luna! ¡Mol! ¡Mol! ¡Me ha quitado! ¡Mol! ¡Me ha quitado vida, cien de vida! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo cojones? Que fue el tiburón, Dorkan, que no te enteras lo mejor de todo. Es que fue el tiburón. Claro, fue el tiburón, tío. ¿Cómo que fue el tiburón? El tiburón tiró el árbol y te cayó encima. Vamos a hacer el desafío secreto, Deji, entonces. Venga. ¿Dónde estaba Cejo, tío, el rollo este? Ah, arriba, en el foco. Guay. A ver, vamos, vamos. Claro. Dime si lo ves. ¿Qué tengo que ver aquí? Está arriba y tiene que construir. Vale, aquí he construido una rampa, ven, Cejo. ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Salió otra vez! ¡Es increíble! No puede ser. ¡No! Ya no me siento tan mal. Ya no me siento. ¿Te me habéis troleado, guarros? ¿Pero seréis guarros? ¿Qué? Y a Kanda le hicimos hace dos partidas. El tercer bautizo del faro. Mira, me voy. Me voy. Adiós. Me voy. Fue la mejor misión del faro. Matar a Estri. ¡Qué ratas! ¡Qué ratas! ¿Qué estás preparando el vídeo? ¿Las troleadas en el capítulo 3? El sitio más troll del capítulo 3. Matando a youtubers en el capítulo 3 con un faro. 27 minutos más tarde… Te quedan esos tres. Y son full spammers. Tranquilo, papi, que él le pega toda la cabeza. Vea esas construcciones de macho. Vamos, hiper. Es imposible. ¿Cómo lo va a revir? Se ponen a revivir ellos. Se ponen a revivir ellos. Se ponen a revivir ellos. No, no, no. ¡Eso! Spaddy, spaddy, sale ahí. ¡Oh, hiper! ¿Se va a sacar la mondá? ¡Oh, my God! Versus dos nomás, ¿eh? ¡Uno! ¡Este es el mejor del mundo, papi! ¡Spam, spam, spam! ¡Mátelo, papi! ¡Eso, papi! ¡Saca la mondá! ¡Oh, my God! Tengo más miedo que hiper. Tienes chuj. ¡Vamos, hiper, delantes! ¡Hiper, papi! ¡Eres el mejor! ¡Eso, papi! ¡Chiles mexicanos! ¡Recarga la escopeta y un sufu! ¡Hágale, papi, que ese man es un bot! ¡Usted es un maestro de… ¡Ay, papi, mátelo! ¡Ah! Papi, donde le gane, papi. ¡Oh, my God! ¡Toma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yey! ¡Oh, shit! ¡Let's go! ¿Cómo matar a Estri en una partida y ganarla y carriarla? ¡Hola, chaval! ¡Sí, se hizo, gente! ¡Lo conseguimos! Antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en la tienda de Fortnite usando mi código de creador hiper-youtube y muchas gracias también a los miembros de mi Patreon. ¡Nos vemos, baby! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!